Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con el silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil te robó mis sueños Tengo herido el corazón Y hoy desangra mi canción Y ya no puedo estar sin ti Y hoy desangra mi canción Y hoy desangra mi canción Y hoy desangra mi canción Darbelio, de entrada, felicidades Quiero empezar con decir que nos ha encantado Igual y no somos la opción obvia Pero sabemos reconocer a alguien que sabe contar cuentos Lo que ustedes no vieron es de verdad La sonrisa más noble y más genuino que he visto No, pero espérame, sus pasos de baile al final Ay, eso Ay, no, es que te amo, te voy a dar ahora Claro, claro Oye, a ver, hay que hacer ese pasito juntos ¿Cómo es ese pasito? Ah, yo quiero ver esto Ana ¿Cómo se baila? Cárgala, 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 cárgala Cárgala, cárgala Oye, wow De verdad, o sea, esto no es para manipular tu decisión Quiero que disfrutes este proceso Porque tienes un ángel que no he visto Gracias, gracias, eh Eres lo máximo ¿Ya no tengo aire? Oye, pero bueno Venga, pa' acá para bailar conmigo Fierro, compa A ver, pues Pero abrazado no, eh No, 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 no Cada quien es su lugar, eh No, no, de cachetito, por favor Música maestro Así, güey Echa, echa la copa, David Viejo Aprendí en los pasos nuevos Me voy pa' allá porque quiero decirte dos cosas Guau Es que dos, dos cosas, nada más Oye, viejo, ahí te va A mí, yo siempre digo viejón Pero a las personas que quiero O sea, digo, ¿qué onda viejón? A la gente aquí porque aprende uno a quererlos, de verlos, ¿no? Pero, ay, me agité Pero Hay que hacer ejercicio, eh Sí, también Pero tú, a ti, viejo Me nace decirte viejón porque eres un vato muy querible Eres un osito de peluche Eres un osito panda No, muchas gracias, muchas gracias O sea, eres alguien que eres que automáticamente te matas mi amigo Muchas felicidades Muchas felicidades y mira, con quien te vayas, luego nos tienes que seguir enseñando esos pasos Ah, claro Te doy clases de baile también Y ojo, si te vienes con nosotros, tenemos ese compromiso de Dios nos echa la mano De meternos, ¿no? Y de entrar, ¿no? Y hacer esa búsqueda junto contigo Pero, por favor, toma tu decisión, tu corazón Esto es una oportunidad que, la verdad, es un sueño para cualquier persona, ¿no? Trabajar con un coach que entienda tu música Y no quiero que te sientes influenciado, aunque ya tocaste las piernas de Hanna Te dejo que me gustas a cargar si te vienes con nosotras Dios mío, muy bonitas De verdad, te lo estoy diciendo de corazón Muy bonitas Te quiero, ya te quiero Entonces, por favor, toma la decisión de tu corazón Pero yo te quiero con nosotras Le gustó tu mano, ¿eh? ¡Guau! Pues... Me voy con el equipo de... De Joss Favela ¡Ay, qué raro! Tuvimos un poquito de esperanza Es que creo, de verdad, que hay un espacio Y que vemos muchos que extrañamos ese regional Muy bien, viejón Y este viejo tiene la voz Tú lo ubicas perfecto, ¿verdad? Sí Bueno, desde luego que tú habrás visto Tú eres el experto Y tú habrás visto que... Que puedes mejorar con él y todo Muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias, chicas Muchas gracias por invitarte Viejón Algo se nos ocurre, viejo Muchas gracias, compañero 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 Muchas gracias, compañero